No pisan siempre igual Me interesa escuchar Sus ideas detrás Me hacen acordar a Un espíritu fugaz Otra decepción de fe Yo soy ellos Ellos soy yo Yo voy más atrás Aún puedo ver Vuelvo a empezar un boomerang Un rulo, un loop, algo Se renueva como una rueda Que no pisa siempre igual Hay muchas otras cosas para tocar Muchos otros lugares por los que andar Dejó de hablar Voy a opinar Para adentro, antes de largar Es claro, soy el ogro Pero me siento una reina hablando de sus logros Como harán su trono Soy Resta Ellos vienen Ellos van Ellos no van Ellos vienen Ellos vienen Ellos van Van atrás Ellos vienen Ellos vienen Ellos vienen Ellos vienen Ellos no van Ellos vienen Ellos vienen Ellos vienen Ellos van muchas otras cosas para tocar, muchos otros lugares por los que andar dejo de hablar. Y si pudieran ver, lo que no quiero ser, no pueden entender, me hacen retroceder. Ellos vienen, ellos vienen, ellos van, ellos no van, ellos vienen, ellos vienen, ellos van, van atrás, yo soy ellos, van atrás, ellos soy yo, ellos vienen. Ellos vienen, ellos van. ¡Gracias! ¡Gracias!